En este temita perro no queremos que nadie se nos quede sin bailar Esto es una entrega Una entrega de amor para ti mi amor, 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 amor Vean tu pelo Vamos progresando Vamos para arriba Vamos progresando, vamos para arriba Vamos progresando, vamos para arriba Vamos progresando, vamos para arriba Toma la baldota El cabacho, la cámara chambera E, a, e, a, e, a, e, a, e, a, e, a Dichuna, dos y tres Cafeteros otra vez Para Junior Pícaro, ratón, fringol, la cabra, el pinto, el perro Ahí está el perro Venga pa'l chai Ese camperuso Lo dice el BOA Puro barrio ya En la toalla de en paz CTS en el tica Tocha la baldota Veo que te faltas el pelo de la tori La cámara chambera El perro El perro Martínez Que me dice Que cosa Echale el clemente en TV El que a veces te ve Y a veces no te ve Pero cuando te ve Ni te hace caso Vamos de requís Vamos de requís Vamos de requís En serio rumba Puros legendarios Puros legendarios Puros legendarios Ay, ay, ay Que chingón, que chingón Vamos a saludar Esta noche la famosa Ede Morales ¿Dónde anda la Ede? Ede Morales Ese sonido En serio rumba El rompero mayor ¿A poco sí? Sólido Cartagena En el house Ya nos acompaña Y la banda cafetera Puros cafetera Puros esperados ¿Qué qué? ¿Qué chingón? Te pregunto ¿Qué piensas? A 20 veces Dice Veo que te falta Hacerte en la vida Dice Para Mar y Luna Y toda la familia Vázquez Hoy te lo son Gracias Ya llegaron los ojos rojos Y Zapalapa Aquí hizo Puebla Coyeca Oso Güero Cabo Ede Morales Venga para nadie Hoy va ayer Siempre Cuccomaniacos de corazón Ellos son Cuccomaniacos 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 Para la famosa Naye Lo dice Pensilvania Discomovil Pensilvania El sonido Ninja Ya se desapareció El Ninja Por eso se llama Ninja Este sonido Cartagena Es el lugar querido Soy de Chando Que busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Que te hago no más esperar Toronita gracias Anzuri Mari gracias ¿Cómo dice? No somos muertos Solo andamos de parranda Hoy lo dice el memo para Esa es Yusang Y al ritmo de la música Venga para Memo Yusang Vicky Antonio Junior El Güero Ramiazo Allá hasta la tumba 100% Puro cafeter Puro cafeter Cafeteros Desde Elizabeth Hasta la tumba Ya llegó ese canelo Pícaro Brijol Oso Brandon La gente red flag Ellos son raza loca Choco Tony Palmancito Miquis Ese es Chacal Leo Burra Peluchito Yusang Junior Cafeteros Cafeteros Una raza loca Travieso Todo el barrio Tres de Chamacos Locos De la 22 Chacal Cachorro Rubia Pacaballito Toda la chamba manía Rosa loca Presente Señor 100% El sonido del barrio Y me miras así Pregunto que piensas Y me dices Que quiero ¿Cómo dicen? Toda la familia La mayoría de Paz De Nancy Familia Luco Sonido Sonido En serio Rumba El sonido Chambaó Y ya se viene La presencia Y participación Es el A El señor Verdando Moreno Sonido Daña Meral Sí 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 A Yuri Par Palenosa Silgabacho Silgabacho La Cámara Chambera Ay mamachita Ok Bueno pues Damas y caballeros Ahí estuvo algo de la música Corregida Y requete aumentada Para ustedes Señores Damas y caballeros Hoy queremos ver nosotros Continuar adelante No sin antes agradecer A los más chambas A Anthony La Cámara Chamera Para Clemente TV Y por supuesto Cuco TV Que nos acompaña En la casa El Cuco TV Ya Nos vamos a aventar De youtuberos También Por esa cosita Chiqui 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 Chiqui